This is the part when I say I don't want you, I'm stronger than I've been before This is the part when I break free, cause I can't resist it no more Muy buenas a todos, Bloodballeros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este unboxing sobre la nueva caja de Bloodball que ha salido hace muy poquito La teníamos encargada hace ya tiempo porque no podíamos esperar a reservarla ya que nos lo dirán todo Y nada, pues vamos a hacer un unboxing, ya sé que mucha gente lo ha hecho, pero bueno, como es gratis hacerlo, pues lo subo, ya está el que quiera que lo vea Y el que no, pues nada En fin, bueno, vamos a ir viendo las cosillas que trae la caja y sobre todo hablar un poquito de la polémica que ha asustado Porque claro, eso de que las figuras vengan por duplicado y tal y cual Y bueno, parece ser que no mucha gente está muy contenta Bueno, para empezar la caja pesa un puñado, pesa bastante, o sea que viene cargadita Y esto que pone aquí de incluye el libreto en español con reglas de iniciación, mis cojones O sea, perdón, pero es que el reglamento viene en inglés, ¿vale? Lo que viene es un panfletillo cutre con las reglas, ¿no? Y te lo venden así, o sea, al poner esto pues uno lee que el reglamento viene en español y no es así Es uno de los primeros problemas, pero vamos a ir viendo Vamos a destapar Uuuu Cuántas cositas, madre mía Bueno, lo primero que tenemos aquí es la regla, vale, la regla de pases viene desmontada Primera cosa que no sabía Y que no me molan, bueno, es fácil montaje, yo creo que no tiene mucha ciencia a esperar y tal Tenemos también la... para ver para dónde va el balón Y para cuando te lo devuelven de... cuando se sale de campo, las opciones lo devuelven, las tres reglitas Se supone que esto lo han hecho así para... para que lo puedas pintar, pero yo no sé si esto es muy... apto para pintar Si hay que decir, la gente se va a parar a pintar esto, pues bueno, si no tiene nada más que pintar, pues lo pintas Pero en principio creo que hay muchas cosas para pintar, como para palarse a pintar las reglas, en fin, que no crees Pero bueno, aquí tenemos las reglas, repases y demás Vale, vamos a ir con los equipos Aquí tenemos el de orcos Uno de los problemas, bueno, problemas, de las polémicas que ha suscitado esto Era que las figuras vienen por duplicado, ¿no? Y... vamos a ver... efectivamente Aquí está, como podéis ver Son dos matrices Y son exactamente iguales Figura aquí, el brazo aquí Este tal... Son exactamente iguales, por lo tanto, pues bueno A estas alturas de la vida, que WordShop haga una caja en la cual Debería venir... Figuras distintas, ya que tampoco son 20.000 figuras Si fuera a mente mis figuras, pues vale, entiendo que vengan repetidas, ¿no? Pero bueno, al ser solo... que son 11 por equipo, me parece Pues no lo veo necesario En fin, que es un punto negativo Pero sin embargo, las figuras están muy chulas, la verdad Se han currado mucho, aquí no vamos a poder admirarlo bien Porque... Porque bueno, no... No las voy a montar ahora corriendo Pero ya habéis visto cómo son, en el otro vídeo lo visteis Y se han visto por internet, así que no hay mucho más que decir También es remarcable que vienen las chapitas estas Que son para ir marcando como esto Para ir marcando los goles, bueno, los touchdowns Los turnos, las segundas oportunidades... Esto está muy bien Pues del plástico así, esto también lo puedes pintar Esto sí que tiene un poco más de sentido pintarlo Para que quede más bonito en el campo y tal Y además vienen bastantes balones Que eso mola, mola mucho Un balón aquí, otro balón aquí Y otro balón aquí Si no equivoco, a ver esto Sí, parece un balón también Entonces son seis balones solo en la matriz de los orcos Por lo cual, mola bastante que vengan tantos balones Para decorar Bueno, para usarlo en el juego, lógicamente Para decorar una figura O para lo que queramos, ¿no? Vale, pues aquí tenemos la matriz de los orcos Vamos con las de los humanos Que es, pues, más de lo mismo Más figuras A ver, no sé si vendrán aquí más balones Sí, efectivamente, un balón aquí Dos balones aquí También vienen otros seis balones Con lo cual tenemos doce balones Ojo, doce balones en la caja No está nada mal Porque los balones se pierden Los usamos No sé qué Luego la gente, ¿dónde puedo conseguir un balón? Pues mira Aquí en la caja vienen doce Lo cual no está nada, nada mal Y, pues, más fichitas de estas Por ejemplo, en plan humanos Con el águila y tal El puño Para, pues, lo mismo Marcar turnos Segundos oportunidades Touchdown, etc Y las figuras, pues Ya las hemos visto Son muy guays Las de los humanos Y... Me gustan más las de los orcos, realmente Pero, bueno, mire Se dejan ver también Y son chulas Esto de que vengan Las matrices en vez de grises Como toda la vida Borsova ha traído sus productos En matrices enices Que vienen en colores Realmente un colorante, imagino Pues no me parece mal Porque hay gente que no pinta O le cuesta mucho pintar y tal Y para no jugar con todo gris Pues mira Por lo menos diferencia Y tiene un poquito más de... De color y de gracia, ¿no? Así que, bueno Luego a la hora de pintar No influye Porque luego le das tu imprimación Y punto y se acaba Y ya está Vale, pues las figuras son estas Cabezas Está muy bien Todo está en el multicomponente de este Lo malo, ya os digo El tema de las poses Vienen repetidas Vamos a tener Dos lanzadores iguales Dos receptores iguales Los dados No los voy a abrir ahora Pero para que se vea Vienen Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis dados de combate Vale Tres verdes Y tres azules Tres verdes para los orcos Tres azules para Para los humanos Y bueno Pues dados normales Para una tracción de armadura Etcétera Un dado de... Estos cinclos son Dos 16 caras Y un dado de... Dos dados de 8 Para... Para el tema del rebote Y tal Así que, bueno Los dados son Bastante chulos Y pues con la nueva estética De los dos Las peanas Las peanas Ya sabemos Son más grandes Que en las ediciones anteriores Han hecho el tablero más grande Que ahora lo veremos Y tienen un agujerito aquí Que es para... Para poner el balón Lo cual mola bastante Y es bastante acertado Yo creo Porque a veces que... No se le podía poner bien el balón En la peana Para llevarlo Tal había que hacer chancho Esto era un poco follón ¿No? Yo sé que venga el agujerito aquí Bien No sé si se puede apreciar bien en cámara Pero bueno Viene un agujerito aquí Para... Para poner el balón En la figura que lleva el balón Está guay Así que... Bien En el debate De que las figuras Sean un poquito más grandes Ya no entro A la gente que le gusta A la gente que no Pues llegaba a una ciudad Aquí tenemos... Uh... Un super póster Con... Con más... Pues con publicidad De... De workshop Tal y cual Y... Muy bonito Pues ya está No tiene más Luego Este es la... El reglamento Lo que pone en la portada Del reglamento Que viene en español En castellano Que es esto ¿No? Este es este panfletillo Que bueno Para nociones básicas y tal Yo creo que Hasta más que sobra ¿No? Para ir tirando y tal Y luego tenemos Lo que es el reglamento Tocho Pero en inglés Y con las tablas De referencia rápida Me habían dicho O había leído por ahí O no sé dónde había visto Que venía también Un código Para conseguir El Blue Bull En ordenador En Steam más barato No sé No sé si estará por ahí Por ahí andará No sé Como está por aquí No... La verdad es que no lo veo Pero bueno Aquí tenemos Los dos Reglamentos Con las Tablas de referencia rápida Que no me voy a parar A abrirlo Y a leerlo Porque si no podemos estar Esta mañana Y vale Aquí tenemos Las cartas De los jugadores Esto sí que me gustaría Abrirlo Para que lo veáis A ver Si no... Ahora viene todo Muy bien empaquetado Está todo muy guay Vale Tenemos un momento Para abrirlo Aquí tenemos Las cartas De Blitzer Lanzador De Catcher Viene Pues ya sabéis El nombre El equipo que pertenece Los atributos Y las habilidades De la figura En cuestión Línea Blitzer El orco El orco negro Lanzador Línea Mira Vienen Jugador estrella Este es un jugador estrella No me acuerdo O algo así A ver Si viene algo No... Si Star player Orc team Star player Es un jugador estrella Un obro Jugador estrella Más jugadores estrella Varagull Está guay Que te venga Los jugadores estrella Con todas las habilidades Y todo Y nada Pues parece un poco Que Grif Overward Mictizug Son todos Pues los jugadores estrella Y aquí Pues son Eventos aleatorios Pues serán Los de imagino Los de la patada inicial Etcétera Etcétera Digo yo Los hábitos Iron Man Pues son A lo mejor Los eventos de tiempo Imagino Que se ha sido Para leer Pero bueno Así que Está Bastante guay Todas las cartas Yo creo Es un punto a favor La gente decía Pero es que no soy imbécil Yo me leo el regamento Y me lo sé Y tal Bueno Pero no todo el mundo Se lo sabe Y puede estar bien Puede estar bien Tenemos el tablero Y los banquillos Etcétera Ah vale Aquí tenemos el código Que no os voy a enseñar Para que no me lo robéis Porque lo usaré Está aquí En esta hoja Por detrás Lo que os decía De la oferta De De Steam Para bajarse El Blue Bull 2 Un 50% De De descuento Lo cual no está nada más No sé cuánto Está 20 euros O algo así Costará 10 No sé Estaría más contenido Exclusivo Para que lo veáis Tienes A la izquierda El 50% De descuento En el Blue Bull Y a la derecha Tienes Los ítems Exclusivos De Pues De ser Skins Balones Y cosas así Guays Para la versión De De ordenador Vale Aquí tenemos El Tablerillo Que es También lo voy a abrir Porque es muy chulo Y quería enseñaros Porque se han currado mucho Voy a hacer una pausa Un momento para abrirlo Vale Aquí lo tenemos El tablero probablemente Es una de las mejores cosas De la caja Ya lo veis Muy buena calidad El borde de los tableros Está como en relieve O sea No en relieve Pero como tapizado O algo así Es muy chulo Muy chulo Y lo guay Es que tiene dos 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 Caras Una El tablero humano Aquí lo tenéis No lo vais a poder ver bien En la cámara Porque es Es enorme Pero bueno Para que os hais una idea La línea de touchdown Etcétera Y por el otro lado La versión Orko Del tablero Esto estaría guay Que vaya sacando expansiones Y que a lo mejor Cada Cada equipo Tenga su propio tablero Toda su propia zona de juego Imaginaos A lo mejor Scabers Jugando en las alcantarillas O yo que sé Las posibilidades Son muchas Entonces Pues mola bastante Mola bastante O yo que sé Elfos jugando en En bosque Imaginaos A ver El tablero Os digo Muy chulo Y por último Pues tenemos Los banquillos Bueno no Último También Más cositas Aquí El tema De El marcador El tiempo Primer tiempo Segundo tiempo Y Los redrolls Reservas Inconscientes Desastuneados Y Heridos y muertos Y por el otro lado La versión orca De Lo mismo En tantos Piedras Y En plan Orgrimmar Vale Y pues Por último Las calcomanías Para Típicas de Wossof Para decorar las figuras Que Bueno Están bastante Bien No sé Bueno El tema De los numbos La verdad No sé Creo que prefiero Ponerlo a mano Porque Siempre cuando pones Una calcomanía Queda alrededor Queda un poco Como brillante Como que parece Que tiene una pegatina Y no Me gusta mucho Prezo la mano Aunque me quede Un poco peor Pero No sé Bueno Para el que las quiera Pues aquí las tiene Y pues dos bolsitas Supongo Para guardar piezas Los balones Las El tema De Las fichas Y tal Y por detrás Pues aquí tenéis Que se puede ver Todo lo que trae la caja Que está Muy bien Pues nada Esto ha sido todo Este es el unboxing Del Blood Bowl La verdad es que es un juego Barato Yo creo Para todo lo que trae Está bastante bien Es un juego No es completo Porque Los equipos No vienen completos El Total de cada equipo No sé si está Sobre los 750.000 O algo así Tiene que dar un millón Entonces Pues bueno No es un juego completo Pero es un juego de iniciación Realmente Los juegos de Warsoft Las cajas básicas Ninguna viene completa Ninguna tiene un ejército completo ¿No? Juegan un poco bien con eso Son una empresa Y tienen que vender Quieren que te compres luego un troll Quieren que te compres luego un ogro Pues es lo que Lo que van a hacer Para Lo lógico No sé Yo si tuviera una empresa También había algo parecido Que quiero vender mal Lo que pasa Que hay muchos veteranos Y tal Pues que no les ha molado la idea Y bueno Este juego O lo amas O lo odias Parece ser Así que yo la verdad Lo estoy amando bastante Sí que es cierto Que el tema de Lo que de verdad Más me jode Es la figura repetida Creo que es Lo que más han fallado No vienen tantas Como para que no te puedas Currar dos matrices distintas Es lo que más me ha fallado Pero bueno Luego ir completando los equipos Pues Poquito a poco Te haces unas conversiones Haces Pillas una tal de tal marca No sé qué Y ya está Lo has apañado Un poco Sí, es más dinero Es más tiempo Pero bueno Esto es un juego Es un juego De coleccionismo también Y a gente a la que le gusta Lo que le gusta a eso Pues nada Esto ha sido todo Vamos guardando las cosillas Tengo muchas ganas De poner a pintar los orcos Es lo que más ganas Tengo de pintar Las cartas Una cosa Que hubiera estado bien Es que las cartas Hubieran tenido Tamaño carta Normal ¿Vale? ¿Por qué? Por el tema De fundas Y de De guardarlo En En la caja Las típicas Deckbox Y tal Pues ultra pro Y todo eso Pues no sé si existirán Fundas Y cajas Para este tamaño Creo que no Pero hubiera estado bien Que hubieran tenido Un tamaño Más estándar Para poderlas meter En fundas En cajitas Y tal Creo que hubiera estado bien Así quizás tan grandes Que hace un poco incórdia Total Realmente para la información Que trae Se podría haber hecho Más pequeña Pero bueno Detalles Detalles Realmente no Tampoco pasa nada Y vamos Guardando por aquí Y venga Pedanas Y nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Que lo hayáis visto bien Ahora es que vienen Bastantes cositas Es chulo Lo que trae Yo creo que si no tienes Ni idea de Blood Bowl Y quieres empezar Merece la pena Realmente Porque te viene el campo Te vienen los dados Los dados Ya solo unos dados Por separado Cuestan 8 pavos Un blister De 6 dados O 9 pavos O sea que Que bueno Que ya viene un montón Viene todo para jugar Realmente No puedes jugar A lo mejor competitivo Porque te faltan Ciertas figuras clave Que tienes que ir Consiguiendo después Pero Oye Te vienen las reglas El campo Los campos también Cuestan de 20 euros Para arriba Reglamentos Figuras Un campo de muy buena calidad Por cierto Muy chulo Acá pues De lo mejorcito De otra la caja Yo creo que para empezar Si eres veterano Lo vas a mandar a la porra Pero Si vas a empezar Está muy bien Y aparte la caja Pues tiene una calidad Excelente La verdad Y nada chicos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Muchísimo Que os haya sido muy útil Y nos vemos pronto Con más cosillas De Blood Bowl Y de otros juegos Un saludo enorme ¡Gracias!